22 de abril día internacional de la madre tierra el origen de esta celebración comenzó en 1970 cuando 20 millones de norteamericanos comenzaron a manifestarse por un medio ambiente sano y sustentable fue en el 2009 cuando la organización de las naciones unidas declaró el 22 de abril como el día mundial de la madre tierra podemos celebrar el día de una forma práctica y realizando acciones como 1 usar y recomendar a las personas cercanas que cambien de lámparas incandescentes a lámparas de bajo consumo 2 aconsejar a todos que por un día desconecten aparatos electrónicos y consumen menos electricidad 3 enseñar a los niños a apreciar y a cuidar la naturaleza y sobre la importancia de la biodiversidad 4 reflexionar en familia sobre el impacto de las acciones humanas en la salud del planeta sumémonos a esa celebración implementando acciones que mejoren las condiciones de nuestro planeta y recuerda que las pequeñas acciones son las que dan pie a los grandes cambios si te gustó este vídeo no se te olvides de suscribirte activa la campanita y compartir en la cajita de comentarios dejaré todas mis redes sociales y nos vemos para un próximo vídeo bye bye y